Y un mosaico de rumbas criollas, mariquiteña, trago a los músicos y vivan los novios. Y un mosaico de rumbas. Y un mosaico de rumbas. En busca de su amada, que allá en el nido solita está. Vuela de rama en rama cuando la aurora está por llegar. En busca de su amada, que allá en el nido solita está. Con extensión paisa negra, yo quiero bailar toda la noche maillén y la madrugá. Con extensión paisa negra, yo quiero bailar toda la noche maillén y la madrugá. Con extensión paisa negra, yo quiero bailar toda la noche maillén y la madrugá. Oye linda morena, qué lindo traje, te traigo ya. Pa' que bailes conmigo toda la noche maillén y la madrugá. Son los herediancios que fue lo querido de mi nación, que le canto a sus mujeres que siempre llevo en el corazón. Con extensión paisa negra, yo quiero bailar toda la noche maillén y la madrugá. Con extensión paisa negra, yo quiero bailar toda la noche maillén y la madrugá. Con extensión paisa negra, yo quiero bailar toda la noche maillén y la madrugá. Con extensión paisa negra, yo quiero bailar toda la noche maillén y la madrugá. Y si tú me quieres, mírame con amor, tus hermosos ojos serán mi salvación. Y si tú me quieres, mírame con amor, tus hermosos ojos serán mi salvación. Y si tú me quieres, mírame con amor, tus hermosos ojos serán mi salvación. Y si nos dan un trago, no lo tomamos, no lo tomamos. Y si nos dan un trago, no lo tomamos, no lo tomamos. Báile a mí negra así, báilalo muy ligero, porque la vida es corta y hay que gozarla mientras me muero. Porque la vida es corta y hay que gozarla mientras me muero. Y si tú me quieres, mírame con amor, tus hermosos ojos serán mi salvación. Y si tú me quieres, mírame con amor, tus hermosos ojos serán mi salvación. Que vivan los novios, viva la alegría, que yo llego ahora con la negra mía. Yo con mi negrita, yo seré feliz, allá en la casita donde me espera mi porvenir. Yo con mi negrita, yo seré feliz, allá en la casita donde me espera mi porvenir.